5, 4, 3, 2, 1 Bueno, chicas, hay que buscar dinero. ¿Dónde habrá? En los bancos. Pero de ahí nunca se sacla. Por eso hay. Más. Todavía más. Y ahora, de postre, la tarta. Oiga, yo soy una chica decente y tengo novio formal. ¿English? Oui. ¿Francis? Yes. A mí las mujeres me parecen todas muy bien. ¿Leotardos? Sí, dos. Y hasta admito que juegan al baloncesto. Pero en las cosas de los hombres solo deben entrar los hombres. ¿Y por qué crees? Se me ha enganchado la primallera. ¿Cómo harán las cremalleras de las mujeres que siempre acaban bajándole a los hombres? Esta es mi mujer. ¡Oy, ojo! Resulta que a pesar de Shakespeare y Lope de Vega, cuando llega el momento, todos motocicletas. Al menos los que andamos por gasolina. Al que es balandro, ni se le siente. Espero que el viaje nos resulte hace hábito. Vamos. Además, que un hombre no debe ser besado. Debe besar él. Hemos salido bastante bien. Era muy joven. Me dejaba llevar. Te he preparado un bocadillo. Yo un body cream con los primeros auxilios. Mamá. ¿Qué hay de malo en que una madre vele por sus hijos? Para los primeros paseos. Abuela. Abuela es lo que me faltaba. Para ganar ciertas cosas, hay que perder otras. Pues dirás lo que tú quieras, Michelle, pero... ¿No me quitarías un poquito de aquí, de los colgajos? ¿La papada? No. ¿No? No. Y estas arrugas. Me gustan las arrugas. Muestran la vida. Qué rápido ha pasado el tiempo. Y sin embargo, a veces siento cosas como cuando era joven. ¡Oh, no! En este momento, se deb Glauque ha pasado el tiempo. Me gustan las arrugas. Con todos ustedes, el Goya de Honor, Concha Velasco. Con todos, el Goya de Honor, Concha Velasco. Con todos, el Goya de Honor, Concha Velasco. Gracias. Gracias. Es un honor para mí recibir este Goya de Honor. Ven aquí, Manuela. Y haberlo recibido de manos de mi sobrina, Manuela Velasco, que tiene un Goya. Y que no sabéis, queridos amigos académicos, lo que supuso para mí que Manuela tuviera un Goya. Porque yo nunca he tenido un Goya. He estado nominada varias veces, pero nada, no hubo suerte. Y llega la película Más allá del jardín de Pedro Lea, una película extraordinaria de esas que he hecho. He hecho más de cien. Y yo voy al estreno con Pedro y bueno, 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 ¿qué quieren ustedes que les diga? Ese final de la peli de carne de gallina, con todo el público puesto en pie, aplaudiéndome como locos, que yo me dije, te dan el Goya. Y me nominan como mejor actriz protagonista junto a Emma Suárez y Ana Torrent. Antonio Gala, que era el autor de la novela en la que se basaba la película, me dice, no te lo van a dar, no te lo van a dar y no te lo van a dar. Ay, pero ¿por qué, Antonio? Porque tienes esa manía de salir por la tele y estar muy vista. Así que no te lo van a dar, no te lo van a dar y no te lo van a dar. No importa. Mari Carrillo también estaba nominada como mejor actriz de reparto. Y yo me dije a mí misma, Manuela, porque tú sabes que yo hablo mucho conmigo misma. Ay, madre, dos actrices de la misma película, malo, 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 malo. Pero aún así me compré un traje de Armani. Y Marzó de Smoking. Y mis hijos de Smoking. Y las novias de mis hijos también de Smoking. Todos de Smoking. Y Antonio Gala no te lo van a dar, no te lo van a dar y no te lo van a dar. No importa. Voy a la ceremonia, me siento detrás de Mari Carrillo con mi discurso preparado. Ya durante la gala me di cuenta de que todo se lo iba a llevar el perro del hortelano. Bueno, la película de Pilar miró, pero llega el premio a la mejor actriz de reparto. El Goya es para Mari Carrillo. Y Mari se pone en pie de un salto como poseída. No, a mí no, que no me lo merezco a ella. A ella que se lo merece más que yo. Porque claro, Mari sabía que si se lo daban a ella, pues a mí no. Y con lo que me quería Mari. Total, que tuvimos que empujarla y empujarla para que subiera al escenario a recoger su Goya. Gran ovación, lógico. Y Mari se echa la mano al bolsillo del vestido. Saca el discurso y ¡zas! Lo lee. Se había traído el discurso de su casa. Y llega el premio a la mejor actriz protagonista. Yo a estas alturas de la noche, Manuela, me había vuelto a decir a mí misma, claro, que no me lo iban a dar, que no me lo iban a dar y que no me lo iban a dar. Pero proyectan los trabajos de las tres actrices. Emma Suárez, maravillosa en El perro del hortelano. Ana Torrent, fantástica, en Tesis. Pero lo mío, lo mío, lo mío, señoras y señores, lo mío era algo extraordinario. Esa pobre mujer que se encuentra con su hijo muerto y rompe a llorar con ese grito mudo que yo le había copiado al Pachino en El Padrino 3. Un trabajo... Un trabajo Staniswiski total, que yo pensé, he ganado. Y no dejé ni que dijeran el nombre. Escuché... Y el Goya es para... Me puse en pie. Y Emma Suárez, que estaba detrás de mí, me pone la mano en el hombro y dice... Ha dicho Emma Suárez, concha. Lo siento. Fue así y fue así y nos marchamos y yo lloraba, vaya que sí lloraba. Y Marzó el pobre también lloraba y mis hijos lloraban y las novias de mis hijos, todos, todos llorando. Y Antonio Gala, te lo dije, te lo dije y te lo dije, por salir tanto en la tele. Fin de la historia. Por eso es tan importante para mí, se lo agradezco muchísimo, a la Academia, a Enrique González Macho, pedazo de discurso. A la Junta Directiva, a todos que por fin tengan en mis manos un Goya, como Manuela. Gracias, gracias. ¡Gracias! Y Antonio Gala, a todos que por fin tengan en mis manos un Goya, como Manuela. Peque de la Cruz Roja, hoy es tu día. Ya no te puedes enterar, la muchacha morirá. Te queremos de verdad, hoy es tu día. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy es el día de Concha Velasco Y se ha llevado el goya de honor Por eso nos hemos reunido Y vamos a cantarte esta canción Hoy es el día de Concha Velasco La más querida del cine español Que con este homenaje te queremos demostrar Que será siempre un estrellón Después de hacer tanto cine Por fin ya te lo has llevado Puedes quedarte tranquila Que toda una vida merecía Puedes ponerlo en el banco O también en la cocina O sacarlo a la terraza Y un día tus propias vecinas ¿Quién iba a decirte Concha? Concha, Concha ¿Quién te lo iba a decir? A decir ¿Quién llegaría hasta lejos? ¡Luevos, chica de Valladolid! No te vayas a alargar ¡Yé, yé, yé, yé! Y aún nos queda por cantar ¡Yé, yé, yé, yé! ¡Yé, yé, yé, yé! ¡Que sea en un spot! Si eres guionista o tal vez productor Si estás buscando a alguien que haga un gran papelón ¡Que aquí estás! ¡Luevos, chica de Valladolid! ¡Que ella sí sabe! ¡Luevos, chica de Valladolid! ¡Que sea tan querida, que sea tan querida! ¡Luevos, chica de Valladolid! ¡Que ella sí sabe! ¡Ya te puedes enterar! ¡Lue, yé, yé! ¡Que queremos de verdad! ¡Lue, yé, yé, yé! ¡Pasarás tu vida en el escenario! ¡Trabajando constante y a diario! ¡Luevos, chica de Valladolid! 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 ¡Ve a la hora ¡Nos arriba! ¡Luevos, chica de Valladolid!